Hola a todos, soy AangStyles y os doy la bienvenida a un nuevo vlog. Anoche se celebró la final de Masterchef España 2024. Una edición que os voy a decir claro las cosas antes de empezar, ni siquiera con los anuncios. Esta sí que ha sido la peor edición de todos los tiempos del programa. Y ya dije eso mismo hace dos años cuando el décimo aniversario. Pero es que esta lo ha superado del todo. Las pruebas con no tan suficiente nivel. El elenco de concursantes, prácticamente los más carismáticos, se fueron al poquito rato. Y encima, sin chispa. No hubo buen rollo. Hubo polémicas. Hubo unas caídas de audiencias épicas. Y de todo. Y hoy vamos a hablar de lo que os digo. Una edición terrible. No sin antes haceros algunos anuncios más animados. Especialmente que estamos en unos días especiales con Hollow Knight en Adrien Stiles. Ya que Nintendo Switch Online nos ha dado la oportunidad de poder continuar la aventura. Tendremos episodios hasta este jueves 14 de junio. Mañana tenemos Fire Emblem Echo Shadows of Valencia. El día 17, recordad que tenéis todavía tiempo para votar. Haremos carreras en uno de los juegos que haya puesto en la encuesta. El más votado. Y el día 21, ah no miento. El 14, tenemos el primer especial del Orgullo LGTBI 2024. Con la celebración del viernes de Super Mario Maker 2 del Orgullo. Este año de más he elegido 7 nivelazos. El día 21, tendremos uno de los blogs que más deseaba traeros. El lado oscuro de los concursos de televisión. 7 historias que van desde lo más simple y tranquilo hasta la muerte. Y el día 23, tendremos una retrospectiva de pesadillas o escalofríos. Dependiendo del doblaje. Y durante este mes voy a estrenar algunos gameplays digitales de un vídeo o de un par de vídeos. Ya tengo listo Kids Farm Coloring. Estoy trabajando también en uno de... De... Atlet Crash. Y también los episodios externo de Prime and Light. Y un juego gratuito de Switch que tenía pendiente de hace tiempo. Y además seguimos con Apolo Yastis 6 A Thorny Trilogy. Con Petit Nobles Series Harvest y Semberseries. Y que no me olvido que estoy buscando el hueco para meter... Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza. Y también se acerca el final de temporada barra serie de Fitness Boxing Feast of the North Star. Y ya sabéis que debéis hacer para no perderos nada. Dadle a ese botón que pone suscribirse. Y de camino una campanita que hay al lado. Así os notificarán cada cierto número de minutos, horas... Cuando suba algo. Y si queréis apoyar más al canal, tenéis el botón de gracias o el de unirme. El de gracias podéis elegir, por supuesto, la cantidad que os ofrezca YouTube. Una cantidad directa. O, en el caso del botón de unirme, os podéis volver miembros del canal. Y ver cada 15 del mes, PangazoTV VIP. Un programa exclusivo de PangazoTV para miembros del canal. Y también algunos vídeos complementarios a los mejores vídeos que hago. Y además es muy barato. Solo son 0,99. Y con ello apoyas al canal para que puedas crear proyectos aún más increíbles. Y ahora llega el momento. Encendamos los fogones. Y esperemos que no se queme todo. Porque esta edición de MasterChef... Trae telita. El 1 de abril de 2024, se estrenaría MasterChef XII. La duodécima edición de la versión española de MasterChef. Iniciada en 2013, el programa ha tenido sus altos y sus bajos. Siendo sus tres primeras ediciones las mejores, sin ninguna duda. Especialmente esa tercera edición que ganó el gran Carlos Maldonado. Pero desde que en el canal hacemos los análisis, recordad que empezamos con la edición de 2020. 2020, 2021 y 2023 estuvieron bastante bien. Y 2022 fue terrible. La que iba a ser el décimo aniversario, una ocasión de celebrar, fue una edición decepcionante. Pero lo que no me podía esperar es que este año sería aún más decepcionante. El programa liderado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Najera y Jordi Cruz Más. Ya sabéis que el único Jordi Cruz verdadero es Jordi Cruz Pérez, el de Art Attack. Para mí Jordi Cruz Más es el de MasterChef, porque Jordi Cruz solo es el de Art Attack. Solo él y nadie más. Además ya sabéis cuánto odio a ese tío, a Jordi Cruz Más. El único de los jueces que me cae en mí es Pepe Rodríguez. Por él y los aspirantes es por lo que sigo viendo, y por los platos, sigo viendo MasterChef a día de hoy. Y este año, al contrario que el año pasado, que decidieron tirar la casa por la ventana y meter 31 concursantes, con 26, no, 25 programas, este año decidieron volver a la metódica clásica. 16 nuevos concursantes, dispuestos a enfrentarse durante 13 semanas a diversas pruebas, ya sean las pruebas iniciales para ver quiénes serán los líderes, las pruebas por equipos en exteriores, donde se harían muchas, muchas pruebas muy interesantes, y también las pruebas de eliminación que decidirían el destino de los concursantes. Como he dicho, este año ha habido 16 concursantes con perfiles muy diversos, y este año, por ejemplo, no ha habido concursantes que fueran sexagenarios o septagenarios, como en otras ediciones. De hecho, el concursante de más edad este año ha sido Gonzalo, un empresario madrileño de 49 años. Y el aspirante más joven, ha habido dos, Michael y José, ambos con 23 años. De hecho, José, al principio del programa, era uno de los mejores concursantes, pero de eso hablaremos después. También tuvimos algunos concursantes, como Alberto, un guitarrista que ha trabajado para Mónica Naranjo. Con su melena y su barba, venía dispuesto a rocanrolear las cocinas de Masterchef. También tuvimos a Tamara, procedente de Rusia, que marcaría uno de los momentos más impactantes de la edición. También tendríamos a David, un exlegionario, que saltó mucho en las redes sociales, saltó mucho la atención, porque es terraplanista. Y de hecho, hubo demasiado mal rollo. Pero de eso hablamos después. También teníamos a María Álvarez, una hostelera que, si no os recuerdo mal, había trabajado para algunas de las estrellas más importantes del mundo. Y también teníamos a la estrella de la edición, que va a ser el primer punto del blog. Aparte de hablar de los concursantes. Samia, la reina de Masterchef 12. Samia, originaria de Marruecos y de 25 años de edad, es una joyera que se hizo muy popular en Masterchef. Pero tuvo un pequeño problema. En redes sociales se convirtió en la nueva Luca Dasi. Como ya sabéis, el año pasado, Masterchef 11 tuvo a Luca Dasi, un tiktoker que nos dejó un montón de grandes momentos, fue muy carismático, y a mí me cayó estupendamente, pero hubo un problema. Los seguidores de otro de los concursantes, Jota, hicieron una cruz de su vida en Twitter. Los trending topics siempre atacaban a Luca. Y este año, Samia se convirtió en la nueva Luca. Pero os digo algo. Samia ha sido carismática. Samia ha sido encantadora. Samia ha intentado llevarse con todos genial. Samia se ha esforzado en todo y ha hecho buenos platos. Incluso si su nivel no estaba a la altura de otros compañeros, Samia no dejó de luchar bajo ningún concepto, y creo que el hate que recibió Samia fue injusto. Igual que con Luca, creo que Samia merece un poquito más de respeto. porque a mí me ha encantado. Ha sido de las mejores concursantes de la edición. Mejor dicho, ha sido la mejor para mí. Y así, amigos, ya tenemos un punto fuera de este blog. Vamos con el siguiente punto. La maldición de la tarta. Sí, un delicioso plato de manzanas fue la perdición no de un concursante, de dos concursantes. Concretamente, fueron Choco, originaria de República Dominicana y profesora de inglés, que fue eliminada en la cuarta semana con una tarta tatén fallida, y posteriormente, sería, poco después, David, el exlegionario, quien también a la semana siguiente caería derrotado por esa tarta. ¿Os imagináis? Un mismo plato elimina a dos personas porque no fue bien ejecutado. ¡Qué flipe! Por fortuna, en la repesca de este año, David fue el repescado y por lo menos consiguió recuperar su plaza, aunque fuera eliminado poquito después. junto a uno de los concursantes más óptimos de la edición. Los mejores cayeron demasiado pronto. Punto 3 de esta edición. Para mí hubo unos cuantos concursantes, aparte de Samia, que vi como los mejores concursantes, en mi opinión. Entre ellos estaban Ramón, estaba José y Pilar. Bueno, y también David. Y esos cuatro cayeron en la parte media del programa. Bueno, Ramón cayó en el tercer programa. Bueno, David fue el quinto en ser eliminado y luego el octavo tras su repesca. José fue eliminado al mismo tiempo por una doble expulsión en el mismo programa y Pilar le siguió como décima expulsada. Aparte, Alberto también me gustaba como concursante y sin, pero sin embargo él consiguió quedar sexto en su edición. respecto a los concursantes que no me gustaron en mi lista de no favoritos, teníamos en este caso por ejemplo a María, Celeste o por ejemplo Pulga. y como no me dio tiempo a conocerlas no pude decalificar ni a Tessa ni a Adriana. Ahora del cuarto punto el loss media de Masterchef 12. en el programa número cuatro voy a comprobarlo bien no, el quinto programa de Masterchef 12 fue eliminado de la plataforma RTVE Play y si no fuera rescatado se convirtió en loss media. En este programa número cinco tras la prueba de eliminación digo de exteriores Tamara concursante originaria de Rusia de 31 años y consultora financiera le pudo la presión del programa y decidió abandonar voluntariamente el programa que no podía más y que dejaba el programa cosa a la que Jordi Cruz más no reaccionó nada bien fue duro fue cruel y las redes sociales se percataron de ello y no solo las redes sociales sino también las empresas y todo lo demás Masterchef como ya sabéis lleva vigilado bastante bien desde la sexta edición de Celebrities celebrada en el año 2021 debido a circunstancias de las que por supuesto no voy a hablar porque esto es un canal familiar y no hablamos de estos temas bueno a pesar de que como ya os he dicho en cuestión de nueve de diez días estreno en lado oscuro de los concursos de televisión y ahí estamos la muerte pero solo tengo que deciros que si conocisteis las noticias esa que decía DAS en el año 2021 en diciembre sabréis por qué Masterchef está vigilado con lupa y lo malo es que tenía una lupa cerca ya no la tengo tengo tan desarmatizados mis cajones y no haría el chiste de que estaban vigilados con lupa así que poco después el programa sería retirado después de que ya muchos clips de ese corriente momento se mostraran y posteriormente Jordi Cruz más invitaría a Tamara a su restaurante y harían un vídeo para resolver este tema eso sí ya la mecha estaba encendida como si fuera una cerilla y lamentablemente ese programa ya no lo podremos encontrar por lo tanto es los media la prueba de exteriores más desastrosa si hubo una prueba de exteriores que fue realmente única fue la del programa número 9 en esta prueba harían un menú diseñado especialmente para la gala de los soles Repsol en Murcia un menú hecho por tres chefs originarias de Cataluña cuatro platos que tenían muy buena pinta y que causaron como si Cat Noir hubiera lanzado su cataclis un desastre de proporciones épicas platos incompletos platos que no estaban bien ejecutados Pepe y Jordi teniendo que involucrarse para que la situación no se fuera al extremo muchas disculpas que dar y Samantha sintiendo mucha vergüenza de hecho hasta Pepe se puso triste Pepe que es el único de los jueces que tiene una piquita de humanidad no una piquita no un tarro de humanidad porque ya lo digo siempre Jordi imposible Samantha no me cae bien y Pepe que abrazo te daría Pepe Rodríguez y en eso de día Pepe sintió una tristeza total todos acabaron en la prueba de eliminación y ni siquiera tuvieron y les dieron los delantales de hecho en las cocinas no en la gala posterior otra de las pruebas que también fue muy destacada y muy hablada fue la prueba que se hizo en honor a los familiares y víctimas de del 11 de marzo de 2004 porque este año se hacían 20 años Masterchef decidió hacer un gran homenaje y salió bastante bastante bien pero si hubo una prueba de exteriores bastante intensa fue la prueba de exteriores que se realizó en el ABAC una prueba en la que por primera vez en una final tendrían que hacer presentación de platos ante el cliente terminar los platos y donde cobró importancia cierta persona Paolo Jordi para asegurarse de que las cosas salieran medio bien seguramente le pidió a Paolo que dejara algunas elaboraciones listas porque este año el nivel de Masterchef no era el más alto de hecho mucha gente decía que Paolo merecía la chaquetilla para la final os lo digo en serio este año ha habido pruebas exteriores bastante interesantes se ha visto muchos buenos paisajes incluyendo Jerez de la Frontera un pueblecito de Toledo que era muy bonito lástima que mi visita reciente a Madrid y Toledo solo incluyó Toledo si hubiera sabido que ese pueblo existía podría haber buscado la forma de haber ido a Toledo a ese pueblecito de Toledo pero en sí las pruebas de exteriores siempre sorprenden aunque a veces los cocinados no un montón de ayudas ese es el siguiente tema del que vamos a hablar Masterchef es conocido por dar premios a sus concursantes aparte del premio de 100.000 euros para el ganador y el megatrofeo pero también tenemos algunas cositas una de ellas se llama el delantal dorado con ese delantal un concursante se salva de la prueba de eliminación sea como sea cueste lo que cueste y se entregó un delantal dorado que se entregaban en las pruebas iniciales de hecho se entregó uno en el programa número 9 que se llevó María pero creo que no fue el único si no me equivoco tengo aquí la la chuleta se delantal dorado no le sirvió de mucho porque tuvo que cocinar a pesar de que no podría no podría cocinar digo no podría ser eliminada ¿por qué? pues porque al fin y al cabo fue la prueba que fue tan destrozante también hubo un tema hubo otro delantal más impresionante el delantal beige dorado delantal que ganó Samia este delantal tenía un toque muy especial se llamaba el delantal de la segunda oportunidad no se lo podía decir a nadie pero con ese delantal si quedaba eliminada regresaría automáticamente la semana siguiente o sea tú no has visto nada de nada Samia quedaría eliminada en la séptima semana sin embargo gracias al delantal beige dorado consiguió regresar a la prueba de exteriores y además no sólo eso recuperar el delantal blanco a pesar de que estuvo en la prueba de eliminación aunque consiguió ganar el duelo y hacerse con un delantal blanco y por supuesto no podemos olvidar que en el octavo programa llegó la segunda oportunidad para conseguir el pin de la inmunidad porque al principio no se entregó el pin porque no hubo suficiente desempeño pero esta vez en el octavo programa sería Gonzalo quien se llevaría el codiciado pin de la inmunidad y al contrario que fray marcos que el año pasado quedó eliminado con el pin en su delantal esta vez Gonzalo lo aguantó sobrevivió y lo usó para llegar a la gran final lo cual es el mejor uso posible recordemos que en 2020 José Madri aguantó con el pin hasta hasta el día antes de la semifinal quedando eliminado en la semifinal pero esta vez Gonzalo usó el pin para llegar a la final o sea que este año hubo no solo lo del delantal dorado para una semana lo del pin de inmunidad para cuando fuera sino el delantal de la segunda oportunidad que veremos siguiente el delantal de la expulsión directa eso estaría guapo podría crear un conflicto otro de los temas que también conocimos esta temporada es el compromiso de dos ex aspirantes de la décima edición Jokin y Eva que empezaron una relación en la edición número 10 Eva fue la quinta expulsada y Joaquin fue el undécimo y ya llevan dos años juntos y además están comprometidos están esperando la boda para cuando puedan estar todos los compañeros de Masterchef 10 10 enhorabuena por el compromiso y enhorabuena por el amor también volvimos a ver en uno de los programas a Luca Daxi y a Ofelia de la novena edición dos de mis concursantes favoritos de estos últimos años en una prueba en la que tuvieron que jugar a evitar alérgenos e intolerancias algo que últimamente es más importante que nunca ya que ya sea por una intolerancia o por un alérgeno todo ha de tenerse con cuidado yo hace unos años me hice una prueba y por fortuna no tengo ningún alérgeno pero cada vez hay más problemas con la lactosa el gluten los frutos secos y Masterchef hizo una gran prueba de inicio para este tema un homenaje muy increíble este es otro de los temas que quería sacar la semifinal de Masterchef tras la prueba de exteriores dejó a Samia como ganadora y Gonzalo como salvado por Pink ambos estarían en la final y entre María Ángela y Celeste estaría en los últimos dos puestos de la final y estaría de la forma más friki posible con una bola de dragón sí un postre con forma de bola de dragón imagino que el programa se grabaría alrededor de mediados de marzo de 2024 y que la prueba sería añadida ya que el chef que hizo este plato imagino que habría sido invitado previamente y teniendo en cuenta que a primeros de marzo de 2024 conocimos el fallecimiento de Akira Toriyama es de imaginar que esta prueba fue creada como un gran homenaje y si no es así la verdad Dragon Ball es una de las mejores franquicias de anime de la historia no soy muy fan de esa franquicia pero bueno hay que reconocer que puso los cimientos y aunque hubo algunas bolas de dragón que no salieron muy bien algunas hasta eran óvalos debo decirlo que haya una prueba así fue increíble y no es la única el único toque friki de esta temporada tuvimos música de Zelda Pokémon Dragon Ball digo Dragon Quest Fire Emblem tuvimos repertorio musical remasterizado o retocado en prácticamente todas las pruebas de exteriores una maravilla increíble eso sí algo que compensa que este año ha habido poco nivel yo creo que con los años Masterchef va reduciendo reduciendo su calidad y eso luego se ha reflejado también en la audiencia la edición menos vista de la historia de Masterchef Masterchef originalmente llegó con un 18,3% de audiencia y 3.421.000 espectadores en un tiempo en el que no había tanto streaming sus audiencias en número de espectadores cayeron pero sus finales llegaban al 33 me repite ese número 30% como la de 2020 21 17,8 el año hace dos años 20,4 el año pasado y un 13,3 pero esta ha sido la edición menos vista con una media de un 13% de audiencia 925.000 espectadores y una final solo vista por un millón 33.000 espectadores y un 15,1% de audiencia los datos lo dejan claro Masterchef está en decrecimiento las medias siguen yendo a más bajo a pesar de que es de lo más visto de televisión española y es un formato que sigue siendo de confianza y solo nos queda por hablar de la gran final una gran final que como siempre se dividió en tres pruebas sigue al chef la prueba de exteriores y el duelazo en la primera prueba tuvieron que seguir al chef Jesús Sánchez haciendo un lenguado con una pinta increíble y una roca realmente artística eso sí a mí me pones el pescado entero que yo me lo disfruto más un pescado entero que un pescado así presentado de esa manera con la salsa así me pones el pescado o natural o con un pequeño rebozado y lo disfruto diez veces más ese primer ese primer combate dio la victoria a María dejando a Gonzalo Samia y Ángela como aspirantes al segundo al segundo lugar de duelista en el abac como he dicho seis platos harían que todos se pusieran en juego y la ayuda de Paolo y tristemente Samia mi favorita quedó cuarta sin premio Gonzalo quedaría tercero llevándose el curso de especialización de ocho semanas del Bass Culinary Center y finalmente Ángela se convertiría en la segunda duelista un duelo en el que sacaron todo su arsenal de conocimientos de cocina adquiridos durante tres meses y medio y harían tres platos cada una de una manera realmente increíble los de María estaban bien pero Ángela recibió mucha más valoración igual que el año pasado pasó con los platos de Alex Cañada y en Eneco Fernández ambos estuvieron realmente bien pero en Alex se encontraron defectos mientras que Eneco consiguió hacer platos casi sin problemas así que finalmente la edición revelarían que la ganadora de Masterchef 12 España iba a ser Ángela por lo que solo me queda decir que enhorabuena Ángela por esta gran victoria y a María también por el segundo lugar y a los 14 concursantes de la edición puede que este año así ha sido horrible técnicamente horrible no he podido disfrutarlo tanto como las ediciones del año pasado o la de 2020 o la de 2019 o incluso esa edición de 2015 la de Carlos Maldonado nunca habrá una edición así pero ciertamente he podido disfrutarlo algo pero no no me voy a bajar de de mi caballo y no voy a dejar de decirlo al menos de momento puede que en dos años uno o dos años volvamos a decir lo mismo pero esta ha sido la peor edición de Masterchef esta campaña desde que empezó el formato la peor y he visto varias ediciones no buenas la 10 y la 6 pero esta ha superado a la 6 y a la 10 sin duda pues nada hasta aquí el resumen de este año de Masterchef España 2024 vosotros visteis la edición ¿qué pensáis de la edición? ¿creéis que Ángela merecía ser la ganadora o debería haber sido María u otro concursante? déjame en los comentarios vuestra opinión ¡Chao!